Y como que nos hizo falta una donita Ay, un café ¿Un postrecito? ¿Un postre? Mmm, perfecto Ahí viene Jovita, viene por tus huesitos Hola, queridos y estimados compañeros ¿Compañera? ¿Compañera? Vengo a que Jaimito ¿Me dejo? ¿Pues qué dije o qué? ¿Aquí tienes lo de la tanda, Jovita? Lo de la tanda Uy, Jovita, deberías de pensar bien en eso de confiar en Jaimito Le cuesta mucho decidirse No, 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 no Tampoco andes inventando cosas sobre mí personal, tampoco, tampoco ¿Cuánto te tardas en elegir la comida de la fonda todos los días? ¿Y eso que solo son dos opciones? A ver, no lo molesten Eso es porque Jaimito me explicó que tiene que elegir bien o si no se le para No, 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 Jovita, se me corta, se me corta la digestión En eso sí me tomo mi tiempo Eres así en todo De hecho, tenemos una apuesta De que va a ser el único que no le dé en la grande Ni en la chica Porque este año son varias Ay, Jaimito ¿De qué están hablando? De eso que dicen que es tan importante Pero yo no lo veo así No me digas que tú eres de esos que no le da cuando se debe Olvídate de lo nuestro ¡Y se lo estándo! Necesito gente ¡Componente! Con permiso, compañeres A mí se me hace que a Jovita sí le encanta votar Deberías de pensártelo bien Te estás perdiendo mucho Sí, tal vez tengan razón Esta vez creo que será mejor Será mejor No, no, no No será mejor Estoy seguro que yo sí le voy a dar al voto ¿Jainito? Yo sí le doy Y me encanta votar